Bueno, derivada de funciones exponenciales. La derivada de a elevado a x y a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. ¿Vale? La derivada de 2 elevado a x es... 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2. ¿Qué más? Bueno, derivada de 2 elevado a x cuadrado menos 3x más 5 es... 2 elevado a x cuadrado menos 3x más 5 por 2x menos 3. ¿Vale? Derivada de elevado a x. La misma. Derivada de elevado a x cuadrado menos 3x más 5. Elevado a x cuadrado menos 3x más 5 por 2x menos 3. ¿Vale? Derivada... Estas son las que me gustan a mí. De elevado a seno de x es... Elevado a seno de x por la derivada del seno que es el coseno. ¿Ok? ¿Domenico y borro? Derivada del logaritmo en base a de x es... 1 partido de x por el logaritmo neperiano de a. Derivada del logaritmo en base 3 de x. 1 partido de x por el logaritmo neperiano de 3. Logaritmo en base 4 de x cuadrado menos 3x más 5. Sería 1 partido de x cuadrado menos 3x más 5. Por... Logaritmo neperiano de 4. Abajo. Y luego tengo que poner la derivada de esto. ¿Vale? Logaritmo en base 5 de seno de x. ¿Qué maldad tengo, eh? 1 partido seno de x... Por... Logaritmo neperiano de 5. Por la derivada del seno que es el coseno. ¿Vale? Y me queda... Logaritmo neperiano de x cuya derivada es 1 partido de x. Y la derivada del logaritmo neperiano de x cuadrado menos 3x más 5. Que sería 1 partido. Bien... Y... Y... ¡Gracias!